Aplausos 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 y 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 El Señor es el Señor, que es el Señor, que es el Señor. You do this thing as an individual Known as many people Amen God has been speaking many things to my heart He wants to take us somewhere To another level But it needs you to give in your heart as an individual Monday we are learning something But Israel is reached somewhere And they felt satisfaction The two go to start up a problem To lead them up from one level to another Born again there is way Knowing that everything comes from the devil You know we hate the devil so much And we hate him very much So when God starts up a situation You are supposed to just roar Amen Before you roar First tell the Lord Ask him where you want to go Which step do you want me to reach Amen We are going to share the word of God The word we want to share today It says Becoming anointed is not for champions Amen And being mixed up Is not for the mighty But it's for the weak Amen Being anointed Is not for the champions Being mixed up Is not for the mighty Every day the Lord If he is to lift up someone He doesn't lift up champions If he is to anoint He doesn't anoint the mighty He anoints the weak Amen Paul Was a weak vessel That the Lord anointed Paul was a man Good cause and love That he will be a mighty man Paul was not only one thing As a murderer Every day before the Lord anoints you The curse on you That's what people see Before the Lord anoints you The curse on you Is what is sin Before the Lord anoints you Whatever you born with Is what people see But when the Lord anoints you If all those go away And the unointings And the miracles of sin Why do you still have a curse God wants to anoint you Why do you still God wants to anoint you In your weakness That's what the Lord is going to anoint you That's what the Lord is going to anoint you When the prayer that I was teaching In the 200 And the Lord made me And he gave me these words And I was asking the Lord yesterday And he said you preach that gospel The Lord gave me a man He was called Hallelujah Jephthah Jephthah Amen We read about Jephthah He was born a man Who was just there The first thing He was hated The second thing It was through adultery His father gave birth to him And I think he was just passing birth And he gave birth As a human birth When he was a child Your father was a son He turned out and that Go to his son And your father became pregnant And that was your pregnancy So you were born When you were a son of so and so That's where the Lord formed So and so And every man But where that person was When the child was born When the child was born Was so stubborn And he was stiff And he used to move so much like the child Yahona I 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 It I la verdad el señor La madre de la madre y la El Señor es el Señor. y 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 en rápida gel y 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 la situación la situación en verdad que el maestro el maestro es una cosa y allí la gente 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 ¡Aleluya! ¡Chesía que viene con respeto! ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.